Muy buenas, soy Pablo Rall, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Si tienes dudas con toda la gama de bastones y modelos que hay de trail running, si te abruman tantas características y tanto donde elegir, en este vídeo quiero que salgas con una idea clara de qué bastón es el ideal para ti. Así que vamos a ver todas las características para que puedas tomar esa decisión con rigor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué material está fabricado el bastón. Vamos a distinguir dos materiales principales, el aluminio o el carbono, y aquí la decisión va a estar muy clara. El único caso en el que miría hacia el aluminio sería, por tema económico, por buscar un bastón de primer precio. Por cualquier otra característica, siempre miría a un bastón de carbono. Incluso por tema de durabilidad, hay mejores soluciones como un bastón reforzado de carbono antes que un bastón de aluminio. Es igual de duradero y tiene mejores características. Lo que diferencia principalmente al carbono del aluminio en cuanto a prestaciones es que el carbono es más ligero, tiene mayor rigidez, por lo que a la hora de apoyar y transmitir la fuerza va a ser mucho más eficiente y especialmente en los bastones de trail, que son por tramos con un cable dentro, el hecho de esa rigidez de cada tramo va a ser mucho más importante todavía, por lo que un bastón de carbono va a funcionar mejor a la hora de traccionar con él. El siguiente punto en el que nos vamos a fijar de arriba a abajo es en la empuñadura y principalmente yo distinguiría dos modelos. Por un lado tenemos la empuñadura clásica en aro y por otro lado tenemos el sistema Trail Shark, el cual se compone de una empuñadura tipo guante que nos envuelve la mano completamente y que nos permite vincularnos y desvincularnos muy fácil del bastón. A la hora de transmitir fuerza, claramente os tengo que recomendar este sistema antes que la empuñadura en aro, ya que al envolvernos la mano y conectarnos con el bastón en un punto muy concreto, toda la fuerza que aplicamos va exactamente al bastón para que nos lleve hacia adelante. En la otra, sin embargo, ese ajuste no es tan completo y podemos perder algo de fuerza simplemente porque la mano se nos mueva un poco durante la empuñadura. Para eso será importante que si decidimos este sistema la tensemos bastante bien para que nuestra mano quede bien ajustada. Como veis hay algo que también diferencia a estas dos empuñaduras y es que la parte baja sigue incorporando un corcho para poder coger el bastón también de la parte baja. Esa opción también la tenemos con la empuñadura Trail Shark, si es la elección que queremos escoger. ¿Y para quién principalmente es este agarre? Pues bien, yo les recomendaría para esos corredores que usáis los bastones también en las bajadas, ya que en las bajadas es recomendable desvincularse de la empuñadura para que en caso de caída no nos hagamos daño y podamos agarrar el bastón también de un poco más abajo para así bajar nuestro centro de gravedad y poderlo irlo usando de una forma más ágil. Si no usas los bastones en las bajadas, pues este tramo no le va a sacar tanto provecho, así que podrías irte a un modelo como hemos visto antes, que al final se queda algo más ligero. Y otra cosa que nos va a decidir qué bastón nos va a mejorar a nosotros es si lo buscamos rígido, de un solo tramo, o plegable, con cable dentro, como hemos visto anteriormente. Este sistema con cable y que se queda el bastón muy cortito, en 35 centímetros, es ideal para corredores de ultradistancia o para esas personas que les gusta usar los bastones en su vida o en ciertos momentos, pero en otros tantos requieren de llevar los bastones guardados en la mochila. Para eso este modelo es ideal. Sin embargo, los que busquen máximas prestaciones, máxima ligereza y quieran ese rendimiento pleno del bastón, por ejemplo, para kilómetros verticales o esquiadores de montaña, como es mi caso, que yo estoy acostumbrado a correr con bastón en todas las superficies, no me importa bajar con ellos cogidos por la mitad, pero le cargo mucha fuerza al bastón y me gusta que sea ligero y que se parezca mucho al bastón que llevo luego en invierno. Para ese perfil, un bastón de un solo tramo se queda mucho más ligero. También a la hora de transmitir la fuerza y la rigidez se termina notando algo la diferencia respecto al de tramo, aunque están bastante bien resueltos y sería fácil tomar la decisión en este caso. Por si todavía te ha quedado alguna duda de qué modelo sería tu bastón ideal, voy a describir para cada bastón qué perfil de persona pienso yo que es el ideal. En el caso del Ultratrail FX1 Superlight, que está en dos colores, yo es un bastón que recomendaría para el mundo de la competición, para gente que le da mucha, mucha, mucha importancia al peso y quiere el Fórmula 1, eso sí, con la característica de que sea plegable, pero que lo que busca es principalmente rendimiento. Por otro lado, si eres un corredor, también compite, pero no le da esa importancia máxima al peso y valora el que sea un bastón más duradero con esa comodidad del corcho en la parte baja, como hemos comentado antes, para las bajadas. Y principalmente la diferencia con este modelo anterior es eso, es que es más reforzado, es algo más grueso, es un bastón que en principio tiene mayor durabilidad. Y este es el que os decía, que si buscas un bastón duradero, en lugar de irme al aluminio, yo me decantaría, si tienes presupuesto, por este bastón Ultratrail FX1. Yo llevo tres años con este mismo modelo, pero con la empuñadura antigua y lo he estado usando en alta montaña, se me ha caído miles de veces, he apoyado muy fuerte el peso contra él y más de una vez me he planteado que podría romperse y sigue intacto a la perfección, incluso manteniendo la pintura genial. Os dejo por aquí el video análisis que hice de ese bastón, por si queréis echarle un ojo, ya que es muy parecido a este nuevo modelo. Si no te gusta el sistema de Trail Shark con esa empuñadura de guante completo, eres clásico y te gusta la dragonera circular, pues lo tienes muy fácil. En este caso, el modelo Neotrail FX1 Superlight, que es como el que veíamos al principio, un bastón de rendimiento súper ligero, 131 gramos, pero en este caso, pues bueno, con esa empuñadura clásica, hecha en seda, para que sea muy transpirable, muy finita y caiga cómoda en la mano. El perfil de un bastón rígido de carbono, como es el caso del Vertical K, ya lo he comentado antes, estamos hablando de gente que corre kilómetros verticales, usuarios que están acostumbrados a ir con el bastón todo el rato, no tienen pensado guardarlo en la mochila en ningún momento, pues nos podemos ahorrar unos gramos extra, o sea, se siente súper ligero cogido en las manos, pesa solo 116 gramos y pues para ese perfil, para esquedores de montaña que quieren un bastón para entrenar, para hacer las series, aplicando máxima fuerza, pues sería una opción muy acertada. Y por último, si lo que buscas es un bastón algo más económico, pero eso sí, que tenga todas estas características que hemos estado comentando, como que sea plegable y lo podemos guardar en la mochila, ese sistema de dragonera con guante completo para poder traccionar mejor, pues bueno, tenemos el modelo de aluminio, el Evo Trail FX1 TA, que puede ser una opción que se ajuste muy bien. Este mismo modelo, yo también lo he estado usando durante aproximadamente un año y cuando cambié al que os comentaba antes, a este carbono algo más reforzado. En tema peso, ya se nota un poco porque se llevan unos 30 gramos de diferencia, pero principalmente, yo donde lo noté es la transmisión de fuerza que se puede hacer al bastón. Eso es todo lo que os quería contar sobre bastones de trail. Espero que tras este vídeo haya respondido de verdad esa pregunta y tengas claro qué características necesitas en tu bastón ideal. Suscríbete para más contenido y por aquí te dejo un vídeo sobre técnica de bastoneo para que sepas realmente cómo sacarle el máximo provecho a tus bastones subiendo, bajando y en llano. Adiós.